Sí, hice un operativo, queríamos contarles, Lagarto, que hace minutos nada más la policía debió intervenir aquí en un vehículo que se encontraba estacionado a metros de la ANSES, un vehículo blanco, en donde, después que vecinos, transeúntes, peatones que circulaban por el sector, encontraron que había un bebé solo dentro de un auto, Lagarto. Estaba completamente solo. La información que tenemos hasta el momento es que, obviamente, la gente que transitaba por allí, vio llorar al bebé, avisó a la policía y la policía procedió a abrir el vehículo. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Te acordás que hace un tiempo atrás, Lagarto, a la vuelta de la ANSES, puntualmente en Rosario de Santa Fe, habían dejado a una persona discapacitada, un familiar dentro del vehículo, para hacer un trámite? ¿Cómo vas a dejar a una persona con discapacidad? Bueno, este bebé, por la información que tenemos, tiene alrededor de unos 7, 8 meses aproximadamente. No sabemos dónde estaban los papás. Más o menos, si vos me preguntás a mí, son unos 5 o 10 minutos solos, por la información que tenemos, que habría estado este bebé. 10 minutos, ponele, Lagarto. 8 meses, solo en el auto, sin los papás. No sabemos dónde estaban los papás, pero no podés dejar a una criatura en un vehículo solo. Pero, obviamente, apareció la policía de la provincia de Córdoba y ya están los papás allí, en el móvil, con el bebé. Recién lo que pudimos visualizar ahí es que uno de los papás estaba, bueno, el papá estaba intentando calmar al bebé con una mamadera, que le estaban dando allí en el lugar después, obviamente, de los llantos del bebé, que fueron los que alertaron a los peatones de que este bebé estaba en el auto y estaba solo. Gracias a Dios, Lagarto trabajó rápido la policía para poder abrir el vehículo. Por supuesto, se comunicaron los vecinos que pasaron por ahí, le avisaron a la policía y le avisaron el show de la mañana para que podamos comentar esto que estaba ocurriendo. Hace minutos nada más, entonces, este bebé que quedó aproximadamente unos 10 minutos solo en su vehículo. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Les cronicábamos hace minutos nada más lo que había ocurrido aquí en calle Rivadavia, a escasos metros de nuestro móvil, cuando la policía de la provincia de Córdoba, después que varios vecinos acusaron que había un menor dentro del vehículo, que estaba absolutamente solo. Bueno, tenemos que decirle que el bebé, gracias a Dios, está bien. El rápido accionar de la policía fue importante. Había una de las ventanillas que estaba rebajada. La policía la forzó para poder sacar la traba del vehículo y así poder sacar al bebé, que tiene aproximadamente un año y dos meses. Lagarto, este bebé, los papás son cordobeses, están viviendo en Córdoba, son misioneros, están viviendo en la ciudad de Córdoba y estaban realizando un trámite en el ANSES. Eso es lo que nos señala la policía en la provincia de Córdoba. En este lugar, Lagarto, no se puede estacionar. Solamente está permitido algún móvil que tenga que ver con el ANSES por trámites. Y lo que son los camiones que trasladan caudales en los bancos. Absolutamente más nadie puede estacionar en este lugar. Ellos se bajaron, cerraron el vehículo, dejaron al menor adentro. Y bueno, ya todo lo que ocurrió les contábamos y ustedes ya lo han comprendido muy bien. ¿Qué nos dice la policía? Realizaron ahora, a esta hora, un acta por infracción. Iban a ser citados por la UCA. Es lo que nos informa la policía que realizó el operativo aquí en el centro de la ciudad. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí puede ir preso. Sí, sí, puede ir preso. ¿Te acordás que hubo casos? En 15 minutos se consume el oxígeno también. Claro. En la bitácula que no tiene ventanas abiertas. Menos mal que habían dejado un poquito abiertas. Sí, porque si no, con el calor de hoy. Claro.